Antes que nazca el día Los pájaros del monte Nos dan sus melodías Los juices dicen son de leer El picotear sonoro De un carpintero se oye Que en la punta de un árbol Su casa construye donde va a vivir Y un gorrioncillo salta De una rama a otra muy cerca de allí Como estos pajarillos Hoy te canto Señor Pidiéndote nos unan En fuerza y en amor Te alabo por mil veces Porque fuiste rebelde Luchando noche y día Contra la injusticia de la humanidad Luchando noche y día Contra la injusticia de la humanidad Mil campesinos Unidos te cantamos Bajamos de dos ceros Con nuestras alforas repletas de amor Por ser el pencón El pencón El bien justiciero Por ser el tallacán El tallacán De mi pueblo entero Por ser el tallacán El tallacán De mi pueblo entero Canten pijules Sanas de tipo pollo Tengan los chichitos De los altas Pinuelas y el alcarabá Que se que 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 Canten coledrín Canarios y chocoyo Juntos con el macuac Cuac, cuac, cuac Canten felices todos Juntos con el macuac Cuac, cuac Canten felices todos Juntos con el macuac Cuac, cuac Canten felices todos Antes que nazca el día Los pájaros del monte Nos dan sus melodías Los huices dicen son de leer El picotear sonoro De un carpintero se oye Que en la punta de un árbol Su casa construye Donde va a vivir Y un gorrioncillo salta De una rama a otra Muy cerca de allí Como estos pajarillos Hoy te canto señor Pidiéndote nos unan En fuerzas y en amor Te alabo por mil veces Porque fuiste rebelde Luchando noche y día Contra la injusticia de la humanidad Luchando noche y día Contra la injusticia de la humanidad Mil campesinos Unidos te cantamos Bajamos de los cerros Con nuestra tafora Repreta de amor Por ser el pencón El pencón El viento y cielo Por ser el tallacán El tallacán de mi pueblo entero Por ser el tallacán El tallacán de mi pueblo entero Canten pijules Sanaje tipo pollo Tenga unos chichitos Tengo saltas Pinuelas y el alcarabá Tenga hueco de rí Canarios y chocoyo Juntos con el acuac Cuacate felices todos Juntos con el acuac Cuacate felices todos Juntos con el acuac Cuacate felices todos